Música No puedo resistir En algo que me haces escribir No sé qué decir No sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta De que Dios ¿Acaso escucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común Estar en esta situación Si tan solo no fueras tan especial Y yo no tan informal Tal vez me acercaría a ti Yo me siento tan cursi En algo que me haces escribir Quiero oír a todos esos enamorados de San Valentín No sé qué decir No sé qué decir Para que te pueda dar cuenta Que yo no sé qué decir No sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta De que Dios No sé qué decir 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 No sé qué decir